Crea desconfianza e hipocresía A toda esa televisión que avanza La mayoría Cuantos muertos por expresar lo que sentía Cuantos sucesos habrá muerto Por rebeldía Ya al día de hoy sigo expresando lo que siento Somos títeres De la élite y sus movimientos Me quedo perplejo ante la mirada De la gente, no son conscientes De que arriba hay vida inteligente No quieren abrir la mente Tengo sangre en los dientes Por esto demente, iluminati presente Obviamente escasean Al agua los manantiales Por no hablar de los que pierden residuos mortales Estúpidos anormales Hasta laboratorios experimentan Ya también con animales Humanos moriremos como anormales Esta de curar a nuestros males Creemos que tenemos putos poderes ancestrales Cuantos hackers buscando las claves Hasta de políticos gubernamentables Gubernamentables Hasta de políticos gubernamentables El poder los asia Usan a cualquiera como falacia Drogados en sustancia Que vender en farmacia Ventanil que mata gente Y producen desde Asia Industria moderna que nos placia El poder los asia Usan a cualquiera como falacia Drogados en sustancia Que vender en farmacia Ventanil que mata gente Y producen desde Asia Industria moderna que nos placia Contaminación que nos atonda Como yo duro de plata que nos enferma y nos derrota Guerras globales, tanto cibernéticas como mentales Líquidos estables como la basura que mete en el arambo acotable Es injustificante el tráfico de órganos por una bajante Es enfermizo y alertante Ser un psicópata elegante y con traje Con el torpedo Poseidón moriremos a manos de los rusos y sus oleajes Tanto desastre, humanidad que sigue llevando el lastre A la perdición de las peores de las catástrofes No tengo fe en este mundo inhumano No existen que iremos nosotros mismos con nuestras propias manos El poder los asia, usan a cualquiera como falacia Drogados en sustancia que vender en farmacia Ventanil que mata gente y producen desde Asia Industria moderna que nos plaza El poder los asia, usan a cualquiera como falacia Drogados en sustancia que vender en farmacia Ventanil que mata gente y producen desde Asia Industria moderna que nos plaza Anesthetize the people, neutralize their minds And turn the masses into slaves and keep on living blind Individuals always wanna be on the winning side Perpetuate the cycle and you've gotta Keep on buying democracy, nah, dictatorship Couch potatoes not capable to think Keep watching reality TV You'll easily forget about the real world And what's going on around where you live Propaganda is the power behind the situation Bombarded everyday, that's how they try to contain us In everything we see, total complicity Audio and visually, we're falling for this trickery Psychological warfare, pacify Not happy to all these products that we go out and buy Necessary, feel defective without it It's the way we live and we just can't help it Boom Gracias.